Hola, ¿qué tal chicos? Estamos de regreso aquí en la segunda sesión para aprender a cómo hacer análisis de elementos finitos con Kiwi 3D. Y bueno, nos habíamos quedado en la parte de la construcción de nuestra superficie NURB a partir de una deformación de un graph mapper y pues ya a partir de esta geometría empezar a extraer la información necesaria para poder crear un sistema estructural. Y a partir de eso pues empezar a introducir esos valores dentro del solucionador de Kiwi 3D y que nos dé la simulación. Entonces, bueno, vamos a continuar. Nosotros vamos a utilizar esta superficie y vamos a introducir el contenedor de Surface. Listo. Vamos a apagar Python y vamos a subdividir esta superficie a partir de su dominio matemático. En este caso vamos a utilizar la subdivisión a partir de un iso trim y extraer la información de ese iso trim para crear una retícula que vaya en relación al dominio de la superficie. Entonces, vamos a introducir el componente que se llama de Construct Domain y va a ser el que tenga este de aquí, el que tenga el rectángulo. Bueno, para que nos dé la opción de poder manipular las salidas de los cuatro valores del dominio de mi superficie. Y vamos a visualizar la información que nos está arrojando. Y bueno, el dominio mínimo en u es cero y el dominio mínimo en v igual a cero. Entonces, sí se puede utilizar el siguiente paso. Si no fuera así, tuvieran que modificar y reparametrizar la superficie para que su dominio sea de cero, ¿no? A partir de cero. Entonces, vamos a utilizar el Construct Domain. Y vamos a utilizar este de acá. Vamos a conectar de nuevo la información. Este paso se lo pueden saltar sin ningún problema. Nosotros podemos poner Domain aquí y cualquiera de los dos se puede utilizar. O sea, es indiferente. Entonces, ya que tenemos esto de aquí, vamos a utilizar el DivideDomain. Y lo que me pide es mi dominio, en este caso de la superficie, un dominio cuadrado. Y utilizar un valor numérico para hacer una subdivisión en la dirección de u y v. En este caso, vamos a utilizar un número de 1 a 8. Vamos a copiar y pegar. Vamos a conectar. Y vamos a darle un valor de 6. Yo le quiero dar un valor de 6. Si ustedes quieren darle un valor un poquito más grande, está bien. Pero tengan cuidado, ya que más adelante podremos ver que entre más información tengamos que analizar, pues nuestro computador va a requerir mucha más capacidad de memoria. Entonces, vamos a introducir el componente que se llama Isotrim. Isotrim, conectar el dominio y conectar la superficie que sale de Python. Y vamos a dejar de visualizar la superficie. Y listo. Podrán ver ustedes ya que tenemos subdividida la superficie a partir de su dominio. Y bueno, esta información nosotros ya la podemos utilizar para poder construir una estructura. Que es la discretización, así se le llama, del elemento. Nosotros podríamos utilizar ya este elemento como un cascarón de concreto o un cascarón laminar. Y introducirle ya la información. Pero en este caso vamos a discretizar a partir de sus rectas o sus curvas que las contienen. Para esto vamos a deconstruir estos quads. Y vamos a poner el componente de Construct VREP. Y vamos a conectarlo. Y ahora tenemos ya descompuesto nuestro quads. O sea, ya lo tenemos a partir de su cara, de sus bordes y de sus vértices. Entonces, ahora lo que vamos a utilizar van a ser solamente los vértices y los bordes. Entonces, vamos a introducir el componente de ListItem. Y vamos a darle las cuatro salidas. En este caso tiene que ser de 0 a 3. Y vamos a darle un contenedor de Curve para cada una de las salidas. Para acá, para acá. Y así consecutivamente. Hasta cubrir las tres. Lo que vamos a hacer, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una retícula a partir de estos valores de salida. Pero si se dan cuenta, a mí me falta la última curva de la dirección en V. Y de igual forma me falta la última en la dirección U. Entonces, de estas dos listas, aunque estén en la misma dirección, una tiene la número 0, pero no tiene la última. Y la número 2 tendría la última, pero no la número 0. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a extraer esa curva que necesitamos, introducirla a alguna de la otra lista. Y que esté completa nuestra dirección. Entonces, vamos a juntar estas curvas. Vamos a hacer un Joint. Joint Curve. Vamos a darle un Flaren. Control-C, Control-V. Control-C, Control-V. Y listo. Ahora ya podemos apagar esto de aquí. Las ordenamos. Acuérdense siempre de tener bien ordenada su información. Y listo. Ahora, lo que deberíamos de hacer es seleccionar la curva que nos falta de la dirección e introducirla. Entonces, en este caso, vamos a... Nosotros podemos visualizar que la número 2 y la número 0 tenemos que modificarlas. Entonces, vamos a extraer la última curva, o la primera, de esta lista. Vamos a utilizar el componente de ListItem. Vamos a conectar... Componente. Y vamos a encontrar cuál de las dos... Más bien, cuál de las cinco curvas tenemos. Seis curvas. Vamos a darle aquí. Y vamos a visualizar cuál es la que nos falta. En este caso, a mí me falta la de borde. Vamos a visualizar qué número es la de borde para ese número de lista. Y la número 1. Sí, exactamente es la número 1. Y lo que vamos a hacer, vamos a introducir esta curva de aquí, que se visualiza acá, a esta lista. Entonces, vamos a utilizar el componente de InsertItems. Y vamos a introducir este elemento a esta curva. Entonces, la lista es esta de acá. El idem es esta curva. Y el índice vendría siendo esta de acá. Visualizamos. Y listo. Ya tenemos ahora sí... En una dirección completada la retícula, ¿no? Entonces, vamos a repetir el mismo proceso. En este caso, si nosotros aumentáramos el número de subdivisiones, pues este número cambiaría. O sea, ya no sería exactamente o forzosamente el número 1, sino tendríamos que verificar cuál es el índice que necesitamos evaluar, ¿no? Y bueno, vamos a hacer lo mismo. ListEyrem. Conectamos. Vamos a apagar estas dos. Vamos a hacer esta de aquí. Y vamos a conectar para esta de acá, ¿no? Entonces, creo que va a ser más cómodo... Sí, vamos a hacerlo de esta forma. Conectamos de esta aquí. Tenemos... Vamos a visualizar cuál es el índice que falta. Y sí, es el índice cero. Pueden ver. Vamos a visualizar si es el que falta. Sí. Y pueden ver que falta el del borde. Falta este de acá. Y lo que vamos a hacer va a ser el paso anterior. Insert Items. En este caso, como no tiene el índice, viene por default. Pero se lo vamos a asignar nosotros directamente. Verificamos. Sigue siendo el mismo. Y vamos a colocar la lista, que la lista es esta de acá. El idem es nuestro elemento. Y el índice viene siendo este de acá. Verificamos. Y ya tenemos ambas direcciones. Ahora, para cuestiones de modificación, si nosotros aumentáramos la salida, tendríamos que ponerlo hasta el 8. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Modificamos. Para este cambio de información y arrastrar ambos cables, es con Control Shift y de la salida lo arrastro. Entonces, ya tengo aquí mis dos salidas. Ahora, lo que falta, vamos a discretizar esta información. Vamos a crear una polilínea. Nosotros podríamos evaluar esta curva, pero sería un cálculo un poco más complejo, ya que tendríamos que tener más refinada la información. Y Kiwi 3D te piden puntos de control para cada curva. Entonces, puede que sea un poquito más el tiempo que pueda realizarse el cálculo. Y puede ser contraproducente para este ejercicio. Entonces, vamos a explotar. Vamos a utilizar el comando Explode. Para ambas direcciones. Vamos a dejar de visualizar. Y lo que vamos a hacer, vamos a crear nuestro... Podríamos utilizar nuestro polyline. O simplemente quedarnos con nuestra... Con nuestra información. Pero yo creo que por esta ocasión vamos a utilizar el polyline. Y vamos a visualizar como... Como nuestro elemento... Conectamos el polyline a los vértices. Y veamos... Ok. Aquí ya tenemos esto. Conectamos un panel. Y visualicemos cómo está la información. Y vean. Está por un árbol de datos. Necesitamos hacer que sea una sola lista. Vale. Entonces, en este caso vamos a darle... A los vértices no hay que darle un flaren. Pero a las polylineas sí. Entonces, de igual acá en la salida le damos un flaren. Para que esté en una sola lista. Voy a visualizar aquí cómo se ve. Sí, ahí está. Entonces, pues listo. Ahora sí, ya tenemos nuestras polylineas. Y para esto, pues ya lo que faltaría sería empezar a introducir la información. Vamos a apagar las dos direcciones. Y nos faltaría apagar estas de aquí. Listo. Ya están en secciones rectas. Recuerden que esto lo decidimos así. Ya que si evaluamos una curva. Pues va a requerir mucho más información. En el proceso de refinamiento. Y pues puede que nuestro ejercicio. Pues tarde un poco más su evaluo. Entonces vamos a dejarlo por secciones rectas. Vamos a utilizar lo que viene siendo el... Vamos a crear una retícula. Para hacer los refuerzos en diagonales. En una dirección. No sería, pues, equidistante. O sea, me refiero a particionado en cuatro. Que sería lo ideal. O sea, tendríamos que hacerlo a partir del centro. Y que descargara las fuerzas. En cuestión de compresión. Pero en este caso vamos a hacerla en una sola dirección. ¿Vale? Cualquiera de las dos puede ser viable. Igual ustedes lo pueden configurar. Pero para este ejercicio vamos a hacerlo así. Vamos a utilizar nuestro... ListItem. Vamos a conectar... De la salida de vértices. Vamos a darle las tres salidas que necesitamos. Y vamos a utilizar, en este caso... Ya sea el número... El índice cero o el índice dos. Cualquiera de los dos está bien. Para poder crear nuestra dirección. Este ejercicio también se podría utilizar en un box. Pero para objeto de optimización, pues... Puede ser el caso. Pero para poder tener mayor manipulación de la información... Puede que sea beneficioso de esta forma. Por alguno de los dos caminos puede funcionar también. Entonces, ya teniendo esto... Vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a juntar las curvas. Join. En Curves. Listo. Ya las tengo en una sola dirección. Y luego vamos a pasar con el Explode. Nosotros podemos utilizar la información... Ya sea por segmentos... Evaluarlos... Independientemente... O evaluarlos a partir de una polilínea. Cualquier de las dos... Funciones pueden estar correctas. Y... La cuestión es que... Sea una línea, ¿no? Para este ejercicio. Vamos a dejar esto de aquí. Vamos a ver... Yo creo que va a ser mejor utilizar... Vamos a hacer que sean forzosamente... Unas polilíneas. Para que sea la misma información. Entonces ya tenemos las tres salidas. Y vamos a hacer el último paso. Que vendría a ser... A encontrar... Los puntos... Los puntos del perímetro... Del... Del cascarono. En este caso podríamos utilizar... Pues los puntos de contacto... Que vendrían siendo aquí. O... Cualquiera de los... De los puntos en donde tenga contacto... Nuestra superficie. Nuestro cascarón. Suponiendo de que aquí tenemos... Un anillo de compresión. Bueno, un anillo que nos esté... Anclando a nuestra superficie. Entonces... Vamos a utilizar... El componente de Construct Point. Vamos a conectar de la salida... De los vértices. Vamos a utilizar... El componente de SmallerTank. Para encontrar... A partir del desplazamiento en Z. De estas coordenadas. El que tenga... El menor desplazamiento. En este caso puede ser de 0... A 0.001. Y ya nos tendría que salir... Un patrón booleano. Con la información necesaria... Para poder crear... El desplazamiento. Pero parece ser de que... Tendríamos que aumentarlo aquí. 0.0001. Hasta el valor de 10. Y no necesariamente tiene que estar... En el piso. Y visualizar. Ahí está. Entonces... Listo. Vamos a utilizar... El componente de Cool. Pattern. Vamos a utilizar... Este patrón booleano. Y vamos a extraerlo... De la lista... De los vértices de acá. Vale. Y vamos a utilizar... El componente de... Anchor Point. Cortamos... Y le damos el flaren. Y listo. Ahora tendríamos nosotros aquí... Nuestro grupo. Que vendría siendo... Nuestros... Anchor Points. Juntos de apoyo. Sí. Vamos a poner un... Vamos a poner... La dirección... La dirección... B... La dirección... La dirección... A... Y la dirección... A ver... 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 La dirección A... Y ok. Ya tenemos... Preparada nuestra información... Para poder... Introducirla... A Kiwi 3D... A Kiwi 3D... Entonces... Algo importante... Les quiero yo... Mencionar... Nosotros tenemos que preparar... Previamente nuestra geometría... De... De... Kiwi 3D... O más bien... O más bien de Grasshopper... Para introducirla a Kiwi 3D... Y hacer análisis de elemento finito... Vale... Hay mucha información por ende... Que es el... Pre-procesamiento... Que es lo que acabamos de hacer... Es preparar la información... Para introducirla... Nos faltaría todavía... Asignarles... Valores de materiales... Valores... Eh... Geométricos... En este caso de sección... Y... Y de perfil... Eh... Secciones de... 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 De lo que vendría siendo nuestra estructura... El tema de las cargas... Ya sean... Lineales... De gravitatorias... Eh... De membrana... O puntuales... O sea... El caso que se requiera... Y pues... Eh... El tipo de... De elemento que nosotros estaríamos analizando... Ya sea una... Una sección de viga... O en este caso una sección de... De un listón... Como vendría siendo un... Un beam... O un cable... Podría ser... En este caso... Eh... Si nosotros tuviéramos... Ordenadas las... En relación a compresiones... Pues ya sería... En cable... Si no tanto tiras de madera... Y pues... Ir preparando la información... ¿No? Que... Nos... Tendríamos que... Eh... Apoyar para introducir al solucionador... Y bueno... Hasta aquí... La... La segunda parte... Recuerden... Tener ya listo todo... La... La geometría... Y tener la información preparada para su... Análisis... Y hasta aquí... El segundo video... ¡Gracias!